El Señor esté con ustedes, y con su Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Mateo, gloria de Señor. En aquel tiempo, se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho casi todos sus milagros, porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corozain! ¡Ay de ti, Bethsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido cubiertas de sayal y ceniza. Os digo que el día del juicio le será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaúm, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al infierno, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Os digo que en el día del juicio le será más llevadero a Sodoma que a ti. Palabra del Señor Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos, hoy hemos escuchado en el Evangelio, como Jesús menciona tres ciudades judías, Corozain, Bethsaida y Cafarnaúm. En esas ciudades Jesús había predicado y había hecho muchos milagros. No un milagro, muchos milagros. Dice el Evangelio que había realizado muchos milagros. ¿Y por qué Jesús se queja de Corozain? ¿Por qué Jesús se queja de Bethsaida? ¿Por qué Jesús se queja de Cafarnaúm? ¿Por qué, queridos hermanos? Porque no se habían convertido. Porque no se habían convertido. La pregunta es, ¿yo me estoy convirtiendo? Porque, queridos hermanos, el Evangelio no es una pieza de museo. El Evangelio es actual. Hoy, Jesús, te lanza esta pregunta. ¿Te estás convirtiendo? ¿Tú que todos los días escuchas la Palabra de Dios, y es una gracia escuchar la Palabra de Dios todos los días, tú que frecuentas la Iglesia y es una gracia frecuentar la Iglesia, ¿te estás convirtiendo? ¿Me estoy convirtiendo? Yo, el Padre Carlos Rosel de Almeida, que todos los días celebro por lo menos dos misas, ¿me estoy convirtiendo? Queridos hermanos, para seguir a Cristo hay que convertirnos. Y la conversión es de todos los días. Que nadie diga, ya me convertí. La conversión es un trabajo de todos los días. Todos los días hay que detectar en nuestro corazón lo que no le gusta a Jesús, y pedirle a Jesús su gracia para arrancar eso que no le gusta a Él de raíz. Entonces, en eso consiste la conversión. Por eso, la conversión es un trabajo de todos los días. Hoy contemplamos a María bajo una vocación muy querida, la rosa mística. Y cuando nosotros contemplamos la imagen de la rosa mística, nos fijamos en tres rosas que hay en el pecho de María. Si ustedes tienen en sus casas una imagen de la rosa mística, fíjense en esas tres rosas. La rosa blanca, la rosa roja y la rosa plateada. La rosa blanca expresa la oración. No podemos convertirnos si no rezamos todos los días. Hay que rezar, pero bien. Cotejando nuestra vida con Cristo. La rosa roja representa el sacrificio. No podemos convertirnos si somos personas relajadas. Queridos hermanos, hay que amar el sacrificio. En definitiva, hay que amar la cruz. Cuando contemplamos a Cristo en la cruz, nos damos cuenta que hemos costado la sangre de Cristo. Y entonces nos convertimos. Y la rosa plateada representa la penitencia. Y cuando hablamos de la penitencia, tenemos que hablar del sacramento de la confesión o sacramento de la penitencia. Todos necesitamos confesarnos. Por si acaso, los sacerdotes también tienen que confesarse con frecuencia. Por lo menos, una vez al mes. Hoy que contemplamos a María bajo la vocación de la rosa mística, saquemos el propósito, queridos hermanos, de convertirnos de verdad. La Virgen quiere nuestra conversión. Acuérdense lo que María dijo en las bodas de Caná. Y que San Juan Pablo II llama el sermón de María. ¿De qué expresión estoy hablando? Hagan lo que les diga. Hoy también María, a todos nosotros, nos indica eso. Haz lo que Jesús te diga. Y hoy Jesús, en el Evangelio, te está diciendo, conviértete. Vamos a pedirle a María Santísima, a la rosa mística, que nos ayude a tomar conciencia que todos los días tenemos que convertirnos. Que así sea. Queridos hermanos, estamos en la novena, en honor a nuestra Madre Santísima, la Virgen del Carmen. Séptimo día. Las bodas de Caná. Del Evangelio según San Juan. Tres días después, se celebraba una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la Madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre, No tienen vino. Jesús le responde, ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes, Haced lo que él os diga. Había allí seis tinajas de piedra, puestas para las purificaciones de los judíos, de dos o tres medidas cada una. Les dice Jesús, Llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora, les dice, y llevadlo al mayordomo. Ellos lo llevaron. Cuando el mayordomo probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, llama al novio y le dice, Todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Cana de Galilea, dio Jesús comienzo a sus señales, y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Reflexión. Hoy, en este séptimo día de la novena, contemplamos a la Santísima Virgen María que intercede ante Jesús en las bodas de Cana. Es un pasaje clave para mostrar la poderosa intercesión de María ante el único Salvador del mundo, que es Jesucristo. No nos cansemos de buscar a María. Ella perfuma siempre nuestras oraciones, de modo que llegan con un olor agradable a la presencia de Jesús, nuestro Dios y Señor. Que todos los días pongamos nuestras intenciones en las manos puras y tiernas de nuestra Madre, la Virgen María, Reina del Carmen. En silencio, vamos a hacer nuestra intención pidiendo a la Virgen del Carmen que acoja todo aquello que tenemos en nuestro corazón. Queridos hermanos, hoy Jesús se queja de Corozaín, se queja de Bethsaida, se queja de Cafarnaúm. ¿Por qué se queja Jesús? Porque no se han convertido. La pregunta es, ¿yo me estoy convirtiendo? Que cada uno responda, ¿todos los días me estoy convirtiendo? ¿O me he acostumbrado a algunos pecados? Vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a convertirnos de verdad y pongamos en el corazón de nuestra Madre las intenciones que estamos teniendo en esta novena. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros, Santa Faustina Kovasca, ruega por nosotros.